Hola a todos, yo soy Yeri, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien en el video de hoy Seguimos con estas reacciones super crazy, locas, que dejan a uno Y le tocó nada más y nada menos que el tú, ya como están leyendo aquí abajito, al bananero Uno que ustedes me recomendaron, que es el de la cobra Kai, Kai cobra, cobra que Que yo cuando les di abrir al video me está diciendo que es super super traumatizador Y que tengo que tener verificada mi edad y ojalá yo hubiera sido menor de edad para no ver esto Pero bueno, ya yo pasé los 18 hace mucho Y me toca sufrir lamentablemente Así que vamos a comentar, que sea lo que usted quiera Se ve normal, se ve normal hasta aquí Estamos bien, estamos a sal ¿Qué está pasando? ¿Sabés lo que no es genial? Que me dejes a mí y a los pies tirados en el asado ¿Mará? ¿Qué has estado? ¿Qué es eso? ¡No, no, te metas, va a jugar al Minecraft! ¡Qué grosero! ¡No, no, te metas, va a jugar al Minecraft! ¡Tú hijo se llama Corki! ¡No, te llama Chati! ¡Pero te identificas como Corki! ¡Que además, este hijo de mi mujer! ¡Me chupa bien huevos! ¡Como a vos los mensajes que te mando! ¡Ve a cagar! ¿Qué mensaje? ¡No, te voy a meter el iPhone en el horno! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Descubierto! ¡Porque te lo hizo el arco, marico! ¡Cuígase de ti! ¡Tú se amas los hijos, mamá huevo! ¡Laruso, tu mujer habla con el culo! ¡Podés quedarte casi dos segundos, Jennifer! ¡No podés irte pa' el coño! ¡Este es mi casa! ¡Y acá tenés lo que yo digo! ¡Si sentís olor a culo! ¡Es de acá de Laruso! ¡El que se cagó con la mujer! ¡Abravote malo, Jerry! ¡Bueno tenés que bajarte la tóxica, Jerry! ¡Mi mujer! ¡Sí, por un momento pensé que era Will Smith, Laruso! ¿Por qué le bajé coquilla el huevo? ¡A ver qué le río! Che, hablando de pedazos de mierda ¿Te conté que me pasó el trabajo? ¿Qué? ¿Vos tenés trabajo? ¡No! ¡Escúchame que te esco del auto! ¡Ah! ¡Qué entrenador! Certificado ¡Eh! ¡Eh! ¡Para mí fue el gordo! ¿Cómo que el gordo? ¡No voy a permitir que haya bullying en mi clase! ¡Su nombre es sapos de tot! ¡Y sí, hemos de entrar en el agradable! ¡Pero usa la cisterna! ¡Cara decida! ¡Qué buen maestro! ¡Mi piggis, chocotrenza! ¡Ah! ¡Nadie habla! ¡Ja, ja! ¡Se hacen los pijas! ¡Que hay que muer! ¡Ja! ¡Ven! ¡Ese la decida! ¡Fue la bunda de mi padre! ¡Ohhh! ¡Qué mierda dijiste! ¡Qué! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Cando! ¡Me gusta tu estilo! ¡Pero tu nombre es complicado! ¡Te hable más! ¡Te llamás labio de concha! ¡Aaaaa! ¡Dame la asuna! ¡Te voy a la mierda! ¡Y no hay bullying en esa clase! ¿Alister el DT? ¡No hay bullying! ¡Es un buen maestro! ¿Querés saber de quién eres el Sorenti? ¡No! ¡Quiero te amantinamos con Keel! ¿Qué significa Sorenti? ¿Si tú me preguntarías? ¡Porque tenía razón! ¡Ay! ¡El Peluca! ¿Vieron? ¿Vieron cómo me trauma estas cosas? ¿Y ya? ¿Ya? ¡Ay, me encantó! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Señor! Sí, estuvo impactante, pero no estuvo tan traumatizante. Gracias. Señor, escuchate mis oraciones. Te lo agradezco mucho. Saliviva y Sara. El anterior, se los prometo que este se llevó el Oscar. Me dejó tiesa, me dejó loca, pero este está más suave. Me gustó. Yo no sé por qué me engañaron. La advertencia me engañó. Sé que iba a ser peor, pero estoy bien. Y bueno, mis lindos, coméntenme acá abajo qué les parece a ustedes. Su opinión es la más importante para mí y mi corazón. Recuerden que también voy a comentar aquí otro video del bananero. Quieren que reaccione o otro canal que anda por ahí que ustedes quieren que yo vea. Todos los comentarios son aceptados aquí abajito. Si les gustó el video de hoy, por favor, regálenme su like. Saben que me ayuda un montón. También recuerden que me suscribas a mi canal. Espero que esta familia siga apreciendo más y más. Todavía que las quiero mucho, 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 pero muy chata. Y en el próximo video. Bye, bye.